De entrada en las encuestas, todas las encuestas de opinión, todas, la marca más importante en el estado es Morena. Hay que reconocer que en Nuevo León hay cuatro fuerzas políticas, a diferencia de otros estados donde nada más juegan dos, o aquí hay cuatro opciones, ¿no? Está Morena, PT Verde, MC por un lado, Priam por el otro lado. Entonces, la marca es muy competente. De repente nos batallamos, el problema es que nos faltan personajes, hay que buscar más personajes. Entonces, manifestaron personajes muy grandotes, con este frente que hicieron el apoyo para... Ah, pero en el tema de Claudia, suma, sí, pero algunos querrán participar en el proceso, pero esa es una especie de una organización paralela dentro del movimiento con Claudia, pero no propiamente un con Morena. Para ser militante de Morena y candidato de Morena, tienes que pasar un curso. Son dos cursos, de hecho, uno de militancia y luego otro curso para ser candidato. Incluso yo me registré para ser candidato y estoy en ese proceso.